En el Ecuador se baila San Juanito Arriba mi tierra, venida Eso, bailaremos y cantaremos Este San Juanito Ahora sí Que siga la fiesta, que siga Cada noche haciendo Eso Así nomás Moviendo los brazos, moviendo los brazos Sacando el soltero Así nomás Así nomás Arriba la fiesta Con el arranco 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 Se goza Baila, baila Baila, baila Báilete, baila Aquí en la fiesta Así nomás Así nomás Como el arranco En la fiesta Ciencias Están